Sí, efectivamente en el mes de diciembre y principios de enero hemos cerrado las exportaciones de soja Zafra 2021-2022 con unas 6.3 millones de toneladas exportadas, lo que representa 836.000 toneladas menos que en la Zafra interior. Esta reducción se dio justamente por la merma en la producción. Nosotros estábamos estimando inicialmente, o sea, esperando una producción de 10 millones, pero finalmente la producción de la Zafra 2020-2021 terminó en 9.400.000 toneladas. Esta disminución en la producción se tradujo en una menor exportación tanto de granos como de aceites y pellets. No obstante, esta menor exportación generaron ingresos adicionales de 1.115 millones de dólares, sobre todo por el alza en el precio internacional. Entonces vemos que este año realmente la exportación va a ser mucho menor. Hasta la semana pasada se llevaba ya cosechado un 60% del territorio nacional, rindes bajísimos, que van entre 800 kilos por hectárea a 1.200 kilos por hectárea. Por ende, en la medida que pasa el tiempo, cada vez las estimaciones de la Zafra nueva 2022 es mucho menor. A la fecha los números nos indican que la Zafra va a ser solamente de 4 millones de toneladas y sabemos lo que eso va a implicar en toda la economía. De vuelta, se estaba esperando una producción de 10, así que serían casi 6 millones de toneladas menos que vamos a producir. Eso implicaría que para exportación vamos a tener unos 2 millones, 2 millones y medio solamente de soja y mucho menos cantidad en aceites y pellets. No solo por la disminución en la producción, sino también por la disminución en la calidad. Si bien los precios internacionales por esta situación coyuntural que estamos viviendo en el Mercosur, de una pérdida importante en la producción de soja, lleva a que la tendencia de precios sea en alza, lastimosamente no va a suceder mucho lo que sucedió el año pasado, donde la menor exportación fue compensada por un mejor precio, porque este año no vamos a poder aprovechar esta alza de precios por la mala calidad de los granos. Estamos teniendo granos con mucha clorofila, con baja proteína, granos que no terminaron su evolución. Por ende, vamos, si bien los precios están en alza, en la exportación vamos a tener descuentos importantes y además esta merma en la producción va a llevar a una serie de incumplimientos de contratos que a su vez van a tener los castigos pertinentes. En conclusión, tenemos un año complicado, parecería ser el peor año de los últimos 20 años. La economía va a sufrir un revés importante. Gracias a Dios, desde inicios del año hemos tenido reuniones con las autoridades nacionales, con toda la cadena comercial para ver cómo vamos a sustanar o por lo menos mitigar estos efectos. Pero realmente el spread que va a tener en toda la economía es muy grande. Si hablamos solamente de los camioneros, estamos hablando casi de 500 mil fletes menos que van a tener. Lastimosamente no hay otro producto que ellos puedan decir, bueno, dejó de llevar soja y llevo naranja o otro producto. Entonces el impacto va a ser muy fuerte. Lo peor es que si bien están viniendo lluvias, estas lluvias son muy focalizadas. Ya son lluvias que están llegando muy tarde para poder recuperar la soja de verano. No obstante, los productores están muy esperanzados con la safriña, pero se están inclinando más a plantar en los terrenos que ya hay alguna humedad. Más maíz que soja, porque tenemos un problema adicional que es la falta de disponibilidad de semillas. Sonia, estos castigos por incumplimiento que vos estás mencionando de contratos, a esta altura, enero, febrero, ya se tendrían que haber hecho algunas entregas, ya hay algunos primeros reportes que tengan respecto a esto? Sí, normalmente para enero, febrero, ya estábamos llevando más o menos un 20 a 30 por ciento de la producción. Hoy prácticamente no está saliendo nada. Vemos muy poca exportación. Creemos que para mediados de año, con suerte, ya se va a acabar toda la exportación de granos, aceites y pellets del país. Lo que es de la campaña anterior, ¿ya no queda nada? Ya no, ya no queda nada. Lastimosamente se, o sea, no lastimosamente, gracias a Dios, se ha exportado todo a pesar de las, de los inconvenientes que hemos tenido, tanto en la navegación fluvial, como en el transporte terrestre, las demoras en el cruce de fronteras con Brasil, que si bien han sido subsanadas en parte, seguimos con los problemas de navegación, se estaban previendo algunas ventanas de agua en estos meses, que lastimosamente no van a poder ser cumplidas, porque las lluvias no son suficientes para poder permitir estas ventanas de agua. Si queremos ser optimistas, tenemos menos productos, por ende, estos retrasos en la navegación no impactan tan fuerte como hubiesen impactado si teníamos ya toda la zafa completa en los silos. Entonces, es un año complicado, es un año que va a afectar a toda la economía del país, ya estamos viendo los efectos en el dólar, en la suma de combustibles y otros productos. Entonces, va a ser un año para ajustarse los cinturones. Veremos cómo vienen los cultivos de invierno. Esperemos, si bien el volumen de los cultivos de invierno es bastante menor, esperemos que por lo menos los cultivos de invierno puedan servir para pagar parte de las deudas de los productores que están ahora sí quedando con deudas muy importantes. Entonces, lo que se está haciendo con los contratos es lo que le llamamos rollover o diferimientos de entrega en otras fechas. Lastimosamente, a diferencia de lo que pasó en el 2008 y en el 2012, se hicimos rollover y se entregó en fecha diferente, pero había SOP. En este caso, no hay SOP. Entonces, el diferimiento ya va a tener que ser prácticamente para la próxima Zafra y ahí es donde los precios sufren un castigo muy importante. Estas cuatro millones que vos no mencionaste de toneladas de cosecha, ¿sería estimación solo sobre Zafra o ya también en la suma de Zafriña, Sonia? Lastimosamente, Zafra y Zafriña. Y hasta puede ser menor. Y el porcentaje de, vamos a decirle, este descuento que nos mencionaste por la mala calidad que se puede llegar a aplicar sobre estas dos a dos coma cinco millones que tenemos o vamos a tener, calculamos para exportación, ¿cuánto sería aproximadamente o depende de cada contrato? Por un lado, depende de cada contrato, pero sobre todo, hoy no hay un precio de referencia que podamos tomar. Esta situación se está, eh, esta situación es similar a lo que está pasando en Argentina y Brasil, por ende todavía no hay un precio de referencia, todavía se está viendo qué se van a hacer con esos contratos, qué se va a hacer con esa SOPA. Lo importante es, eh, el acuerdo entre los silos y los apropiadores primarios, de aunque la SOPA no cumpla calidad de exportación, igual están aceptando esa SOPA y no la están rechazando de los productores. Donde ahí sí, la situación hubiese sido totalmente caótica. Y estamos viendo qué vamos a hacer con esa SOPA, dónde la vamos a exportar o qué vamos a hacer, porque tampoco se puede procesarla mucho. O, eh, tenemos, como dije, de una calidad muy mala, muy poco aceite, muy baja proteína, donde, eh, si bien algunas industrias ya el año pasado se estuvieron quejando de que se industrializa menos, por más de que estas mismas empresas son las que exportan granos, eh, este año la industrialización va a ser mucho, mucho menor, ¿verdad? O sea, no solo por la menor producción, sino por la menor calidad. Todavía es pronto para contestarte cuántos serían los descuantos, pero lo único que sabemos es que el precio de Chicago sube y no vamos a poder aprovechar estas subas, eh, de estos momentos o por lo menos de los próximos meses. Entonces, esperemos el maíz ayude un poco, esperemos que las lluvias programadas para abril vengan, porque si esas lluvias no vienen, realmente va a complicar al maíz también. Sonia, esto de alguna manera también afectaría al todo el trabajo de responsabilidad social de Capeco, porque, eh, recuerdo que el año pasado hablamos muchísimo de nutrición con soja y de que eran los socios quienes proveían a las comunidades vulnerables. Justamente ayer estuvimos conversando sobre el tema, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Hoy día se están, eh, haciendo pruebas para que, eh, ver si, eh, con la vaca mecánica que estamos utilizando con esta calidad de soja, eh, cómo están saliendo los valores nutricionales. Evidentemente va a afectar al programa de nutrición con soja, los socios de Capeco se han comprometido a seguir entregando soja a pesar de la merma en la producción, pero en estos momentos estamos viendo cómo afecta la calidad en el producto final del, del, eh, en los alimentos que estamos produciendo, no solo la leche de soja, sino como han visto en el programa, se están haciendo, eh, milanesas, eh, postres y otros, otros, otro, sopa paraguaya, lasaña y otros productos alimenticios que tenemos que ver el, el tenor nutricional como afecta. Sonia, nos mencionaste también reuniones que están teniendo ya conversaciones con el gobierno desde hace un rato. ¿Qué, qué temas tratan? Y ya hay algo en lo que pudieron llegar, vamos a decirle, como para ayudar un poquitito a todo el sector, eh, ¿cómo están trabajando en esa mesa? Bueno, la mesa empezamos ya en diciembre, cuando vimos que la producción tenía una baja en diciembre, las estimaciones de baja todavía estaban por siete millones de toneladas, sabíamos que iba a bajar menos, pero nunca esperamos a cuatro millones y de vuelta, puede ser aún menos la producción. Eh, lo que estuvimos conversando, eh, lo que estuvimos conversando y la mayor preocupación es que como los productores y las empresas no van a poder pagar sus créditos en los bancos, eh, se pidió al Estado una medida especial para que, eh, no se reclasifiquen a los productores. Sabemos que los productores y las empresas, eh, de toda la cadena comercial, no solamente, eh, aquellas dedicadas a la exportación de granos, aceites y pellets, sino también acá hablamos de los proveedores de insumos, de fertilizantes, de semillas, los camioneros, todos van a tener problemas para pagar sus deudas. Entonces, lo que se pidió es que no sean reclasificados a una categoría menor, que sabemos que si estás reclasificado en una categoría menor, evidentemente los intereses y el acceso al crédito disminuye. Como, eh, como, eh, los bancos y el gobierno sabe perfectamente que todo este sector en toda su cadena comercial es un sector pagador, ¿verdad? Si bien a veces no paga a tiempo estos diferimientos de las fechas de pago, siempre está pagando en las fechas, eh, diferidas. De ninguna forma se habla de subsidios, sino solamente en un diferimiento de las fechas de entrega de pago. Aquí también hay que aplaudir a la subsecretaría de tributación que extendió los plazos hasta junio, julio, creo, para el pago de los impuestos con relación al sector. Por favor, esto ayudaría en parte a mermar algunos de estos efectos. Sí hay que aplaudir que el gobierno rápidamente ha tomado acciones. Desde el primer momento entendieron el tamaño del problema y el tamaño de la afectación a toda la economía nacional. Por ende, ya los primeros días del mes de enero han quitado las nuevas resoluciones para tratar de paliar en parte o por lo menos mitigar en lo posible los efectos, eh, creando reglamentaciones de diferimiento de pagos y también algunas excepciones en la reclasificación de todos los actores de la cadena comercial. Pura mala noticia, Sonia. Muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, muchísima fuerza a todo el equipo. Ojalá que, como mencionaste, encuentren la forma de seguir apoyando a las comunidades vulnerables porque nosotros llegamos hasta esas comunidades con las cámaras del canal y todos, o sea, no solamente estaban agradecidos en esas comunidades, sino que además algunos veíamos enfermos, por ejemplo, que dependían de eso. Así es, el programa es un programa tremendamente exitoso. Hemos empezado con dos, tres locales. Hoy ya tenemos varios locales y también se está apoyando al programa de la primera gama. Es un programa bastante más inclusiva, no solamente enseñándole a cocinar en base a soja, sino también a que hagan sus mini empresas, cosa que es importante porque, como se dice, no hay que dar gratis las cosas, sino que hay que enseñar a pescar. Bueno, lastimosamente no podemos hacer nada contra el clima. Estos son ciclos de la naturaleza que se van repitiendo prácticamente cada cuatro o cinco años. El problema es que este año se agudizó, se agudizó porque fueron una confluencia de factores y esto llevó a una merma de más del 60 por ciento de la producción. Lo bueno es que generalmente cuando sucede este tipo de eventos climáticos, la siguiente zafra hay una recuperación que esperemos que eso suceda. Este año ajustemos los cinturones y esperemos que la próxima zafra empecemos de vuelta a crecer.